Soy para ti Soy tu amor más profundo Soy la razón, la razón de ser y no ser Solo soy sincero Soy para ti, pero soy el que más te ha querido Soy en tu corazón el primero Soy para ti, lo más grande en tu vida Eres para mí, la caricia más sentida Soy para ti, el hombre de tu vida Y eres para mí, la mujer más querida Soy para ti, el hombre que te inspira Contigo quiero compartir el resto de mi vida Soy para ti, lo más importante Soy para ti, soy la fuerza que mueve tu mundo Soy, soy tu amor más profundo Soy la razón, la razón de ser y no ser Solo soy sincero Soy para ti, pero soy el que más te ha querido Soy en tu corazón el primero Soy para ti, lo más grande en tu vida Eres para mí, la caricia más sentida Soy para ti, lo más grande en tu vida Soy para ti, el hombre que te inspira Contigo quiero compartir el resto de mi vida 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 Ah, 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 ah Gracias por ver el video